tu guanaco 50 no maje no es que saca maje yo lo estoy grabando ahorita tambien maje bueno si no le puedes poner espectador pues no loco es que no porque ustedes van a atorbar ahi o mirabe, mirabe es que la cago este tambien es que este la cago tambien lo puede poner, lo puede poner voy a ver que puso este extended machi por eso lo tenia en freeforall y no, no dejaba ponerle en espectador a ver tambien queria ver voy a ver, esperame voy a buscarle yo buscan youtube, oh ahi esta mira cambiar equipo pongan opciones cambiar equipo y el dice espectar dale espectar, dale espectar por eso agarrar si ya 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 si ya solo ponerle espectar y ahi esta ponerle puso y ya dice cambiar equipo y espectador ponerle y el te va a picar pero cambio este equipo que han hecho bueno me cambio yo me cambio de equipo yo pues no puedo suicidarme vos matame vos y como joder vos verdad no puedo suicidarme el menino en la puta esquina que que neben de ahí me Isaia pues que da enserio? ie alredame un pendejo goma' mijao goma' mija goma' mierdao Ojo? Puta Ahí está allá, ahí está allá Ahora sí No Oh, esto no es sniper para ustedes entonces Matame vos Bueno, sniper mágica, yo no sé por qué es el que estás en este Matame pues Matame pues, vaya ¿Voy a ver? Me suena Puta Vaya 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 ¡Asco! ¡Más abierta! ¡Esto es más de esta perro, más! No, pero no quería jugar con este maje ¡Fuuuut! 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 ¡No sé! ¡Uy, esperate! ¡Y ando con el Nivea! Ya. Dale, dale, dale. Esperate que esa mierda no cargaba rápido, loco. Yo también eso quiero ver, loco, pero no puedo. Cambión de equipo o algo así, no sé cómo. Este maje, está perro, loco. Mira. Este maje, es que no es que sea campero, maje. No me deja salir este maldito. Ese. Ese es el pedo, maje. No, maje, pero es que el pedo está que... Este maje está... Si ha jugado bastante a Quisco en este mapa, va. Este maje después lo respawno, maje. Sí, pues ese es el pedo, maje. Eje, porque solo salís apuntando, maje, disparando. No está con paja, maje, este poder lo respawno. Mira, pues. Mira, pues. En todo lo que yo miro el mapa donde viene él, ya me he disparado ya. Uhhh, que paja. Sí. No, si es rápido, pero también este... El maje ya tiene maje de estar jugando en este mapa. Sí, sí, sí. Yo sé que lo sabe, pero ya sabe más también el respawn como dice que el maje. Yo tengo que medir a qué hora más. Ay, no. Vos consigo que te llevé, ya ganaste. Que te valga, verga. Ve que este, huaputa, es tremendo niño rata. Ojo ahí paja metido, no te preocupes. Oílo, po. ¿Qué? No trabajas mantenido, huaputa. Mantenido, huaputa. No, pa, no es verdad, maje. No, pa, no, ni. Te explico. Te explico. No, pa. Julieta. No, 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 no. Esperame. Puta, buscamos. Ja, ja, ja. El Duarte Comanlo, inviten al grupo Dos contra uno, dos contra uno, ganale, ganale Si Después de acá, después del juego No, porque aquí, desde aquí no me puedes pulsar Pero quiero, después de esta quiero que pongas el otro mapa, también quiero un duelo Así en el otro mapa, loco En el de, en el de este, si lo acepto, si lo acepto, está bueno para jugar, pero yo sé que en el otro mapa no me va a matar mucho, así muy exageradamente En el de donde estaba el, como se llama este, el Es, pero porque no puedo cambiar a la cámara Cuando nomás iban a salir cara el juego, pusieron ese mapa de dos y dos Ya, 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 ya metieron todos, bueno, metan en todos pues El Hunter ahí es la de metido Hunter quiere que le des para llevar también, vale Yo estoy viendo a este cerote, maje Yo para poder ver a este cerote La cámara de este cerote fue que no cambié Metido Era para ver al palacio, manicoma Que hola si te deja despertar al hombre Que pasa Puta, puta, ¿qué le hicieron ahí? Jajaja Loco, ya no puedo Ya no puedo No loco, ya no pegan aquí No loco, ya no pegan aquí No, me lo hubiera dejado Si ya los dos los estaba atalayando Ya no pego, loco No cargó esa mierda ¿Dónde está estos delgaditos también? No sé, es que también ya no estoy bien arreglando la arma Siento que es muy lento, me está disparando Pero, 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 pero aquí no, aquí no Dale, metete a Hunter, es eso, lo quiero ver Metete a Hunter No, que te metas el dedo, digo Ay, puta, 50, 16 Bueno, al menos lo mataste el 16 Y se gane Ay, mirale, no tiene un botón ahí Donde dice borrar video Dale ahí Antes que Antes que se duplique, mi puta Jueva de puta Jueva de puta Jueva de puta Ech verga, aponta pisarlo Jueva de puta Jueva de puta Jueva de puta Jueva de puta No, aquí es el otro mapa, digo Es el otro mapa dice El otro, como se llama este? Que era el Beta Ese? Ese? Ese no, el otro Un otro pequeño Un pequeño de entrenamiento Oh este Simón ese Esperame voy a ver la arma Si dale gusto Si 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 Uff Oh! Jerry Jerry vos te puedes cambiar A espectador va? Si ahí está, allá abajo está más en opciones, mira abajo le sale Aja, aprieta en cuadro, aprieta en cuadro Ahí está Ah, póngase Codcaster Vaya ahí está Si Y como lo está poniendo el Jerry entonces? Si ahí abajo me está, lo puedo cambiar Espera ahí donde está opciones Si si el Jerry está cambiando Ve Ya están todos? Dale Abajo Cerro que no te deja Todo lo aprieta en cuadro Ahí está Ahí está cambiando Dale otra vez Grande dale otra vez Una más Cuadro Dale otra Una más Dale No No Si es Codcaster El grande grande Si Ahí está Ahí está Canecho Canecho Ponete el otro equipo Canecho Como? Con el cuadro El otro Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ah, caballo el Jerry Inchorby Fer. Pero lo mentira Jejeje Me, yo sé que me van a ganar pero Yo sé que lo hubo matar No, me estoy Yo sé que lo En este mapa No, por eso pero yo sé que el Jesus... ...está más, está más ferro para jugar que yo Pero en este mapa no he jugado nunca A piso Nunca, tal vez no No, no, en serio En serio, en serio Porque estamos expectando, ¿verdad? Si podes expectar los dos de una sola vez ¡Van, chingón! ¡Van, vayan! No seas pendejo, va a apretar ya para un lado ¡Van, vayan! ¡Van, los dos pueden pelear ahora! ¡Puta! ¡Ven, na! ¡Anda! ¡Puta! 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 ¡Ven, v**a! ¡Puta! Tranquila ¡Puta! ¡Puta, me encargo! ¡Puta! ¡Jolanda, yo lo sigo! no le pegue, mira qué mentira bueno mira me subí sin querer mirá me voy a esconder Estoy escondido según Oh no 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 Mira Ago Ya me descargo Mira Ago Es que me confundo mas estar viendo el puto mapa Si ya me tiene bien alineado al cerote Si boy Ya le ayo al respawn el hijo Era un puto loco Mira pues ya me confundi yo todo ya Ya me confundi Ya me confundi Ya me confundi Ya me confundi yo todo ya desde el Desde el dios y mas Ni pysic O 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 O' O O O O O O O O O Ya no tiro va que eso tambien anda a tercero te va yo por eso digo yo como punta me apunta mas rapido digo yo mas es como yo no le hice muy si si es trampa es trampa si es verdad trampa anda a tercero si es trampa si tramposa tramposa anda todos los ataques no pero si pero pero te guachaste va que que en los mapas ya se sabe bien los respanas si si es verdad raspón oilo vos oilo no ves que cuando empezo a jugar ahi como puta es que no me mataba tan rapido por que no me no me maté no si yo si era un mado de warfare 3 si era un mado de warfare 3 matare no mira ave ay ay, excusa, excusa, excusa de la cera no se va a entender no, toma puta no, 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 yo lo buscaba abajo y lo buscaba lo que no lo hallaba ah, puta, yo me confío mira, loco, ya han pasado el día, lo Puck, vos yo que no está aquí puta ah, no traía bala puta, loco mira, oh, me gusta esta más rápida es arma que la milla, loco por vida es que sí no sé más, pero sí se siente un poquillo más rápida que la milla no, por eso, yo sé que yo la creé ni modo que vos hay que has venido y la hayas creado, vos mira, espérame espérame, ma espérame, ma espérame, ma, espérame la estoy hinchado solo de un rato la estoy hinchado solo de un rato la estoy hinchado solo de un rato para hacer un auto, hijo, porque voy a estar apuntando como chancho mira, ah, hombre él me perdió el cerebro de medio y lo calcé a ver después de que pasó ahí y lo que hace yo no lo pire ya patrón liado puta jeje ya, ya se puso en modo diablo, está serio, ya, andan, ve uno, dos, tres uuuuy, salió agachado el chucho puta puta no, no loco, que paja no, me descargó no ya lo pego ni pía jajaja no 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 es lo que me hacía falta un ratito, bebé, tía, guacho jajaja No lo alcance a ver, loco No lo miraron de parecido, loco, la verdad Hijo de puta, vale la verga ya Levanta J-O 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 La mitad ama, toma Todavía ama Pero viste que es un poquito menos perros aquí en este mapa que en el otro En el otro muy chiquito ese mapa hijo de puta Solo corre para un lado y ya salgo en el respawn que ya sabe Si, el mapa muy chiquito también, loco J-O J-O Bueno, va grande con Hunter Dale Por eso, ya me pude, ya me pude Codecaster Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Canecho, ponete Codecaster Hunter, ponete en Alianza Ahí está, ahí está, en el inicio ya, va ¿Qué? Dos ponete en 4 Puta, ahí como te puse ahorita J-J-J-J-J-J Verga Bueno y... ¿ya tienes las armas y todo? Nah, ya va la excusa Ya va la excusa Vale, verga No Vos con todas las armas Vale, esto es briki 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 Recordate que si te ganas no hay pedo Tenemos el sol, la luna y la estrella Esto es valga verga ¡Vala verga, grande! ¡Fuera! ¡Todo, grandinho! ¡Va, hijo de puta! ¡A verga, lo trae a resignar! ¡Ale, vega! ¡Puta, grande! ¡Puta! No, hijo de puta ¡Va, hijo de puta! No, hijo de puta ¡Va, hijo de puta! ¿Va, hijo de puta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!